Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidas. El día de hoy les tengo un tag que ya me habían pedido mucho. He leído comentarios y también me etiquetaron. Beauty Bird, pajarita bella, me etiquetó, así que... Y no sé por qué les di tantas vueltas. Espero que mi collar no sea de su distracción. Vamos a comenzar. Yo pensaba que eran como preguntas más malas, pero de hecho no son tan malas. Entonces, vamos a contestar con toda sinceridad. Y me emociona porque hay chisme que quiero contarles. Que no son de las preguntas, creo, pero vamos a contarles chismes. Este tag fue creado por Kika Nieto. Así que, ahora sí, pregunta número uno. ¿Has bloqueado algún usuario en Instagram? No, uno no, muchos. Y estoy segura que es la misma persona, yo creo, como con 10 cuentas distintas. Porque se empeñan en hacerle la vida a uno mala. Como vienen y te comentan lo mismo que te comentó ayer y antier. Y dices, ¿cómo tiene tanto tiempo? Pero bueno, para todo debe de haber gente. Pero sí, he bloqueado algunas, varias, muchas. O sea, cuando alguien no te aporta nada bueno, o lo único que quiere es meterte en problemas o meter cizaña, pues, ¿para qué quieres eso? Ok, ya leí el comentario, ya leí tu opinión. A veces hasta en privado me han mandado cosas como unos párrafos así de grandes que dices, ¿en serio puede pasar eso por la mente de la gente? ¿A qué youtuber le has tenido envidia? Estaba leyendo esta pregunta y de verdad que por más que quise pensar a alguien que le tenga yo envidia, así que diga, bendiga vieja, o esto. De verdad que no. Y luego dice, no, que no hay envidia. ¿Cómo? ¿No hay envidia buena? Que al fin es envidia. La verdad no creo, porque si yo veo a alguien que está haciendo lo mismo que yo y yo sé lo que se siente y yo sé el trabajo que conlleva como al ver yo a alguien que le está yendo bien, a mí me da gusto, me da gusto porque digo, ¡guau! Y les puedo mencionar muchas muchachas, ejemplo, Rosy McMichael, Jackie Hernández, Ale La Chula, Beauty Bird, Kimberly Loaiza, o sea, muchachas que han crecido así sus canales, que yo las he visto desde que tenían 15 mil, 20 mil, y ahora los ves, ¡pum! Arriban los millones, dices, ¡guau! Yo quiero hacer eso, o que están colaborando con marcas bastante grandes. Todo eso como son metas que me gustaría a mí poder lograr algún día, pero de envidiarles, no les envidio nada. Yo la, yo, 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 yo siento de verdad que mis canales son, 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 mi área de comentarios es una de los mejores canales que he visto en YouTube. ¿A poco no? Ay, hasta se me enchinan los pelos, que me raso. De verdad, he visto otros canales y yo siento que el área de comentarios de mis videos, bendito sea Dios, son de los mejores. Por sí, de vez en cuando hay revolteo, revolujo, no sé cómo se diga, de personas que quieren meter malas ideas hasta en la familia, por ejemplo. Envidia. Pues ya les dije muchas que me gustaría a mí, cuando sea grande, yo, poder ser como, algunas veces me gustaría trabajar con marcas, crear algo yo, como algunas lo están haciendo. ¿Motivación? Es motivación, ajá, como las veo y digo, yo quiero ser como ella cuando sea grande. No, pero no literal, copiable. Como yo pienso que cada quien tiene su esencia, a menos que sí digas, chin, de plan, sí le copiaré. Pero yo pienso que cada quien, hasta para el chisme, cada quien le pone de su cosecha. Entonces, para que vean que no, nada, no, pero sea que le tenga yo coraje, coraje a alguien. Yo no. A mí me han bloqueado en Instagram. No me he dado cuenta de otras personas, pero sí de alguien que a lo mejor ustedes ven que es una chica súper talentosa. Que yo, la verdad, mis respetos, yo no sé por qué me bloqueó. Creo que sí, cruzamos palabra una o dos, tres veces, pero yo no creo que yo le di motivos a ella para que me bloqueara. Al contrario, como, me gusta tu trabajo, no sé, a lo mejor ella no quería verme en la faz de la tierra. Y dijo, pum, te bloqueo. No te quiero ver. Pienso. El día que me di cuenta que me bloqueó, me dio un gusto. No les estoy mintiendo. Ahorita les estaba contando de saber que esa persona me tiene en mente. Como, no lo puedo creer. Me siento a gusto de que soy importante para esa persona. Entonces, como, me conoce. Sí, otro chisme. Mejor, siguiente pregunta. Ahorita les cuento tu chisme. Has respondido malos comentarios cargado con rabia. No he contestado, pero sí me ha tocado una a una vez. Creo que ya con el tiempo vas agarrando el cuero más grueso. Va tu cabecita pensando que, ok, es gente que no te conoce, no sabe nada de ti, no sabe cómo pasan las cosas, solo el que carga el moral sabe su contenido. Entonces, la gente a veces no sabe mucho y quieren opinar de un tema. Y a veces lo hacen de una forma demasiado grosera. Porque hay unos comentarios que sí, se aceptan críticas constructivas, con respeto. Hasta yo les he comentado de regreso que muchas gracias voy a tenerlo en mente. No sabía, cosas así, ¿saben? Pero hay otros comentarios que estás bien mensa, que mátate, que haz otra cosa de tu vida, que por qué no tiras a tus hijos. De verdad, comentarios así feos. Pero como que esos comentarios, digo, ¿qué pasará por la cabeza de la persona? No creo que esté muy bien para comentar cosas así. Entonces, no más borrar, borrar. De todos modos se van a una carpeta. Tengo una carpeta donde se van ahí todos los comentarios. Y más pierde su tiempo la persona en dejando su comentario así de largo. Y por lo menos se desquitó su coraje, ¿no? Y a nosotros lo borramos y listo. Pero una vez sí me tocó... Yo estaba llorando de coraje de esta persona que me dejó su comentario. Creo que hasta se llamaba Santos algo. O sea, le digo que no sé por qué tenía ese nombre porque mi mamá se llama así. Así, como que no concuerda la persona que comentó como es mi mamá. Decía algo así que tenía mi casa llena de Santos, que yo era una ridícula por eso, mis creencias. Por una ollita azul que tenía. A lo mejor hasta me está viendo esa persona. Me hizo sentir muy mal de que se burlaba de una ollita azul que yo tenía en mi cocina. Cuando recién nos movimos aquí a esta casa, se burlaba de mis almohadas, se burlaba de mis cortinas. Que yo estaba tan emocionada de poder comprar poco a poco para mi casa. Que había sido un sueño de toda la vida que estábamos logrando. Y esta persona vino y comentó un montón de cosas. No sé, me hicieron sentir mal de la forma que a mí me ha costado mucho lo que ven. Hemos venido desde abajo, desde abajo, desde esa ollita que se burlaba esta persona. Que me decía cosas por la ollita que les digo. Esa ollita la compramos con mucho esmero, nos costó demasiado. Y ahí la tengo. Sí le contesté, no grosera, pero sí como que ella no sabía nada del tema. No sabía lo que a mí me había costado, lo que ella estaba tanto criticando. Que mi virgen, que mi esto, que mi aquello, que tus cruces, que... O sea, como eso es muy personal de cada quien. Y... El tecladito no. Daniel estaba ahí conmigo ese día y él me trató de calmar. Me dijo, no le hagas caso a esta persona, no sabe que sabe qué. Me sentí mejor. Escribí, ya le iba a poner a responder, pero no lo hice. Al final lo terminé borrando lo que yo escribí. Y ya creo que tenía una lista de otras personas que le estaban comentando también. Sí me dio mucho coraje con esta persona. Creo que es uno de los únicos comentarios que me han dolido, pues. Como ya de ahí para adelante como que... ¿Cuál es tu video propio favorito? Es que tengo muchos. Como en el canal de belleza los videos me cuestan un poquito más de producción, por decirlo. Pero mi video favorito yo creo que tiene que ser el día que revelamos el sexo del bebé. Te dejaron venir los caballos. Ese día literal me la pasé llorando como cinco veces. En la mañana, más tarde cuando abrimos los globos, más tarde en la noche. Todo el santo día yo llore y llore de felicidad. Que no lo podía creer. Que Dios me había bendecido tanto con una niña y luego con un niño. Que yo... Eso era todo para mí. ¿Cuál es el video que más te avergüenza? ¿Video que me avergüenza? Eh, no había pensado eso. No, tengo video que me avergüenza. Es más, mi primer video lo pueden ver en la... En los videos yo no me he avergonzado de cómo comencé. Que empecé con unas luces acá que compré mil dólares. Aquí está la lámpara. Ajá, aquí está. No, esta fue mi segunda lámpara. Pero estas eran unas de mis primeras luces que usaba. No con este foco, eran unos foquitos redondos. Todavía están conmigo. Tengo mi base que hice en mi primer video. Aún la tengo ya cuatro años después y todavía está conmigo. No. Fotos a lo mejor. O ya ni me acuerdo. Es que es toda la edad. ¿Has tenido peleas con otros youtubers? Ha habido unas chicas que una vez... Otra muchacha que hace videos me mandó un mensajillo por ahí y me dijo... Oye, Fulanita y Manganita están molestas contigo. Es que si les digo van a saber qué video es y qué personas. Ay, ya me acordé de otra cosa. Que, o sea, he tenido no problemas, pero no me ha gustado la forma que la otra persona maneja las cosas. Ejemplo, en colaboraciones. Esta persona ni siquiera estaba suscrita a mi canal. Y yo pensaba que sí y estábamos haciendo una colaboración. Y yo como, no estás suscrita a mi canal. Y hablé con otra muchacha y ella me dijo que Fulanita tampoco está suscrita al mío. Y yo como, no, no puede ser. O sea, como yo sí estoy haciendo la colaboración es porque me gusta, porque veo tus videos. Por eso. No, si no, no. Como a veces lo hacen para usarte, yo pienso. Oh, del otro chisme. Ok, esta muchacha me dijo que estaban hablando de mí, estas youtubers, youtubers famosas. Que cuando me dijo me dio un montón de alegría también de que dije... No manches, están hablando de mí. De veras, me da gusto, me da gusto que soy tema de plática para estas personas. Como yo no pensé que, o sea, como yo soy una migaja. Y como, wow, me da gusto que me iban a tumbar un video. Querían que quitara yo un video. Porque no era malo, pero entonces no hubo problema, nunca he tenido problemas con nada. Si tuvieras un control maceta, ¿qué cambiarías de la historia de tu canal? Yo pienso que todo lo que he fallado, a veces la luz no es la correcta, a veces el sonido, a veces el maquillaje, a veces esto, aquello. No es lo correcto, pero yo creo que con todo eso vas aprendiendo y sin aquello no hubiera aprendido. Una cosa que sí me arrepiento de no, lo único que me arrepiento es de no haber, bueno, dos cosas. Una, no haber comenzado cuando yo quería comenzar a hacer videos. O sea, me tardé demasiado, yo pienso, como por miedo, vergüenza, ¿qué dirán? Y de todas formas cuando comencé a decir, oh, esa loca o así, ¿no? Y otra, no sé, de no haber comprado mi computadora a tiempo. Como tardé demasiado tiempo y me ha servido un montón la nueva que tengo. Si se pudiera bloquear usuarios que... Eso estaría padre, que hiciera YouTube, como, o sea, cuando te da la opción de bloquear a un usuario en YouTube, nada más no pueden dejar... Es más, creo que sí, deja los comentarios, lo único que no puedes tú es ver que se me hace injusto de parte, como no se me hace lógico. Ok, viene Perla y me comenta, burra de siete patas a mí, ¿no? Y yo le pongo bloquear usuario. Lo único que va a pasar es de que Perla ya no me va a poder seguir comentando burra de cinco... Burra de siete patas. Lo que me gustaría que pudiera hacerse es de que cuando bloquees a una persona, que ya no te puede encontrar en la faz del mundo. Como si tan gorda le cae uno a veces a ciertas personas, ¿por qué te siguen viendo? Como mejor que no me vean. Nombra tres youtubers de los que te hayas inspirado o copiado. Para empezar este video de Kikan, ¿no? Trato de ver como personas que me gustan, que admiro. ¡Ah! No sé. Ok, ejemplo, esta cosa del marco que la mayoría está poniendo en los videos ahora. Creo que hace tiempo yo se lo vi a Niki Tutorials. Ella lo hacía desde un principio y después otras empezaron a hacerlo y ya yo también comencé a hacerlo. Pero casi la mayoría que veo son como americanas, como en los thumbnails. Es en lo que más me fijo yo, por ejemplo. Ok, una chica que me gusta mucho es Laura Lee, que les digo que me gusta como ella acomoda los thumbnails. Pero yo pienso que ya todo el mundo los está acomodando igual. Y Isabel Vlogs. Y ustedes pueden ver que un crack un día me dijeron que le copiaba a Isabel. Y yo, todo el mundo lo está haciendo. Como no es algo que, uh, ya le copiaste a fulanita. Es más, me han venido y me dicen, le copiaste a su tanita. Y yo, ¿quién en la vida es ella? Y voy y la busco y yo, oh, está chido su canal. Me suscribo como ni siquiera las conozco a veces. Me gustaría copiarle a Mr. Key. No sé si los conocen. Es una pareja que hacen, renuevan, decoran casas o habitaciones y así. No puedo pensar en una persona porque no tengo una sola persona. Y como saben, aquí hay que hacen solamente manualidades o únicamente maquillaje o recetas. Oh, ya me acuerde. Esta sí le copio. Se llama Megan. La pueden encontrar como Megan Lee, creo. Me gusta, me gusta cómo se viste ella como deportiva. Pero no es nada del otro mundo. Todo el mundo usa de esas mismas sudaderas. ¿Has dado dislike a otros videos? Daniel una vez me enseñó un video donde se miraba cómo maltrataban las vacas como para antes de matarlas. Y no me gustó, no sentí que era, me dolió ver eso. Como cómo les pegaban, las tiraban, los becerritos estaban en el lodo. Recién nacidos los arrastraban con cadenas o así como iba el señor caminando lleno de lodo. Y los becerritos recién nacidos, sacados de la vaca, los llevaba ahí arrastrando con la cabeza así como. No me gustó nada y sí le tuve que dar dislike. Y a otros videos así como de personas o que veo, si no me gusta simplemente me desuscribo, no veo. ¿Tienes cuentas alternas para hacer lo que no te atreves con tu cuenta principal? Tengo dos cuentas. Tengo la mía y otra. No, tengo la de mi... Pues obviamente son dos. Lupita Ríos y Lupita Ríos Vlogs. Tengo otra porque en un tiempo pensaba hacer un canal de recetas. Ahí se quedó, ya nunca cociné. Ya nunca hubo tiempo. De eso se encarga otra gente, ¿verdad? Yo no. Creo que hemos llegado al final de las preguntas. Pues ojalá les haya gustado el tag. Se enteraron del chisme, no chisme. Sonaba más feo cuando leí tag de la youtuber hipócrita como... Yo pienso que debería de haber otra pregunta aquí que dijera, no sé, como... ¿Eres otra persona después que apagues la cámara? De veras, porque pienso. Yo no sé, bien más pienso. Ay, me duele la cabeza. Pues sí, hay gente así, ¿no? Pues sí, hay gente que... Como me ha tocado ver en videos que dicen, no, que fulanita es otra persona. Cuando, o sea, que ellas las conocen en persona y ven a estas youtubers y dicen, ok, cuando está grabando, uh, sí, cuando prendes la cámara, ay, ay, que sabe cuánto, y nomás la apagan y están con una cara. Como yo pienso que eso no es justo, no se vale. ¿Por qué suena así? Pero dicen que todos se paguen esta vida. Como la rana. It's none of my business. Sí. Bueno, muchachos, de modo, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Si tienen más peticiones de tags, háganmelo saber en los comentarios y con gusto, este, haremos otro tag. De veras, háganme saber en los comentarios si les gustó este video. Muchas, muchas gracias a todos por todo el apoyo. Les digo que somos uno de los mejores canales que tiene pura buena vibra, bendito sea Dios. Ojalá y siempre siga siendo así. Muchas gracias, las queremos mucho. Y nos vemos, si Dios quiere, con otro video. Hasta luego. Si tienen más, eh, como request. ¿Cómo se llama? Re... 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 Se nos está olvidando español. Y eso que no hablamos inglés. No, no. ¡Suscríbete!